¿Qué tal va el día? Que el dragón de Hade te guíe. Como ya sabes, los clanes mogu antes estaban unidos bajo el resucitado rey del trueno, Leishen. Tras su derrota, los mogu se dividieron y se enfrentaron por el poder. Muchos clanes surgieron de las cenizas. Puede que este sigilo pertenezca a uno. Comencemos la investigación con mi copia de los Maestros de Dragones. Muchos consideran a los Zantien el clan dominante, pues dominan las tormentas y los dragones, aunque los otros no están de acuerdo. Sin embargo, no encuentro información sobre el misterioso sigilo. Quizás en el poder de la sangre hallemos respuestas. Maestros de la magia de sangre, los Dokani cuentan con poderosas máquinas de guerra alimentadas con la esencia vital de sus enemigos. No se parece en nada al sigilo. Mira a ver si encuentras una copia de Voluntad de Piedra. ¡Oh! 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 Al principio, los Mogu servían a los titanes como constructores y guardianes. Los que servían al Alto Centinela Raden se llamaban Rahani. Extraordinario. El sigilo es idéntico al de los Rahani. ¿Será posible que este antiguo clan haya resucitado? ¿Qué habrá sido de Raden? Abre bien los ojos y no dejes de aprender.